Buenos días, pues otra vez más aquí, no como el Gobierno, con más espacio en el tiempo, pero no quería dejar la oportunidad, primero, como siempre, agradecerle a los vecinos de Guadalcacín el comportamiento en las medidas higiénico-sanitarias y esta pequeña charlita es para informarle, aprovecho para informarle que ya un poco vamos a intentar, en la medida que podamos, recuperar la normalidad para empezar con los servicios del ayuntamiento en sí, del propio edificio del ayuntamiento, aunque una vez que pasó ya la etapa dura hemos estado trabajando telepáticamente los que han podido trabajar y de forma física, aunque a puerta cerrada, en las instalaciones dentro. Ya a partir de este día 15, una vez que las autoridades, como siempre digo, las autoridades sanitarias sí lo han dictado, pues vamos a intentar dar los servicios. Recordarle a la gente, por favor, lo que siempre recuerdo, que aparte de que se pongan los servicios a funcionar en la medida que disten siempre higiénico-sanitarias, también hacerle un llamamiento que cada uno por sí se proteja, que a la vez de protegerse vosotros nos protegeis a los demás. Entonces, aparte de que las instalaciones sean deportivas, ayuntamientos, bibliotecas, por supuesto, todo lo que estoy comentando que se va a abrir con las restricciones y con las medidas higiénico-sanitarias que dictan las autoridades. Entonces, aparte de todas esas medidas que nosotros tenemos, nuestras mamparas, las alfombrillas de los pies, de los pies, perdón, los geles, mascarillas, recordarle a todo el mundo que, por favor, cada vez que vayan a algún lugar donde haya aglomeraciones, sean comercios, sea farmacias, sea ayuntamientos, sea algún centro público, tienen que tener la obligación del uso de mascarillas. Entonces, recordarle todas esas medidas sanitarias. Y aparte de decirle al ayuntamiento, a partir del día de hoy, empezará a funcionar, seguimos funcionando dentro, pero ya podemos coger citas para cualquier gestión. La trabajadora social hasta ahora depende, que nos han preguntado muchos ciudadanos de Guadalcacín, depende de la Diputación Provincial. Los trabajadores de la Diputación Provincial todavía no están trabajando al 100%, digamos, personalmente, físicamente. Entonces, seguimos hasta nueva orden, dejan su teléfono, la trabajadora social le llama y le gestiona todo. Algo importante que también empieza hoy el plazo. Pedirle también a la gente paciencia, porque son medidas que se están implantando, que son nuevas medidas, digo, de ayudas económicas. Lo del mínimo vital de ahora que empieza hoy, es hasta el 15 de septiembre. Hay un teléfono que nosotros estamos dando, que lo vamos a poner en la página del ayuntamiento, pero que los ayuntamientos, hasta que nos digan otra cosa, no lo gestionamos, ¿vale? Decirle a la gente que le podemos ayudar a darle las opciones de dónde se pueden dirigir. Hay unos teléfonos y parece ser que todo el mundo lo va a hacer telemáticamente, o por lo menos esa es la intención, porque es lo que decíamos antes, está casi la mayoría de las administraciones trabajando telemáticamente. Entonces, la medida que se pueda, también es verdad que, como decimos siempre, los pueblos, pues todo el mundo a lo mejor no tiene ni los conocimientos o a lo mejor ni la herramienta. Nosotros, la medida que podamos, les vamos a ayudar, pero que no los ayuntamientos, en este caso, hasta nueva orden, no los podemos gestionar ni tenemos la competencia, no solo el ayuntamiento de Baja del Cacim, ni el de Jerez. De todas maneras, parece ser que van a poner unos puntos en el Jerez de algunos centros para que la gente acude ahí a recoger información, pero que lo tiene que gestionar la misma persona, ¿vale? Nosotros le podemos dar nociones o decirle dónde se tiene que dirigir. Los parques nuestros, de principio hasta nueva orden, parque, parque, lo que es para pasear, para sentarse a tomarse el fresco y un paquete de pipa, pues está abierto. Ahora mismo, los mobiliarios de los niños pequeños, todos los juguetes, los juegos, los de videos saludables de los mayores, no se puede utilizar hasta nueva orden. El parque sí se puede, pero no se puede. Recordar también, por favor, las mascarillas y los guantes, tirarlos en las papeleras y en los sitios donde esté habilitado, que eso sigue siendo contaminante y contagioso tirar un guante o una mascarilla. Entonces, todas esas medidas, de todas maneras, yo solo quiero. Felicitar otra vez a la gente por lo bien que lo estamos haciendo todos, nos vamos a felicitar todos, que poco a poco saldremos. Recordarle, como dije la última vez, el bichito no se ha ido, el bichito está todavía ahí. Esperemos que no vuelva a rebotar y en la medida que podamos, que seamos conscientes de que es algo muy peligroso y que está ahí, está el acecho. Como dije la última vez, con el solecito se esconde, pero cuando empieza a ser fresquito, lo mismo a lo mejor aparece otra vez por aquí y nos va a dar un poquito de qué hacer. Así que lo dicho, felicitaros, buen verano para los que nos vean, en la medida que podamos. Y por favor, mi último llamamiento, hagamos todo lo que nos dicen las autoridades y respetemos todas las normas, que seguro que esta batalla la vamos a ganar. De todas las maneras, ahora Salvador, delegado de Deportes y de Fiestas, os va a decir un poquito ya más concreto los servicios que empezaremos a abrir. Así que, buen verano, muchas gracias. Buenos días. Bueno, antes que nada, pues como bien decía antes nuestra alcaldesa Nieves, darle la enhorabuena que yo no había tenido la oportunidad de dársela a todos los vecinos y vecinas, por, yo creo que en su gran mayoría, el ejemplo que hemos dado como guadalcacileño, guadalcacileña, en todos estos días, sobre todo en la vía pública, ¿no? Es verdad que han sido unos meses complicados porque la vida ha cambiado totalmente, no había personas en la calle, los vehículos no pasaban, y han sido meses complicados, pues, de alguna suciedad más, la hierba sobre todo, que al no haber movimiento de nada, pues, nos ha traído un poco por la calle la amargura, pero bueno, parece que por suerte y ya dando también la enhorabuena a los trabajadores municipales que están en la vía pública, vamos un poco cogiendo nuestro ritmo de trabajo en la calle y poniendo nuestro pueblo como nos gusta que esté, ¿no?, limpio y lo más cuidado posible. Estamos teniendo los parques mantenidos dentro de la limpieza y demás, y es verdad que estamos a la espera de que nos den las pautas para poderlos abrir, pero bueno, estamos preparados para, en el momento que nos den el ok, poderlo hacer. Comentar en cuanto a las instalaciones deportivas, que a partir de mañana van a estar ya disponibles para todos los vecinos y vecines, para todo aquel que quiera hacer uso de ellas, siempre a través de reserva previa, en nuestra página de Facebook de Ayuntamiento de Guadalcacín, está el teléfono al que hay que llamar, están las diferentes medidas, y ya les trasladaremos, pues, como bien decía, las medidas higiénico-sanitarias que hay que llevar a cabo para el uso tanto de las pistas de pádel, del pabellón polideportivo y demás. Porque es importante, nosotros vamos a tomar las nuestras, pero es verdad que los usuarios tienen que tomar también las suyas. Y entre unos y otros, pues, volver a hacer deporte, pero de una manera saludable y una manera segura, que es lo que buscamos todos, ¿no?, que ir volviendo un poco a la normalidad, pero siempre dentro de las pautas, porque, como decíamos, esto no se ha acabado, tenemos que estar todavía, no temerosos, pero sí con cierta responsabilidad y con ciertas precauciones, y nosotros, pues, velaremos porque se puedan dar la mayoría de los servicios posibles, pero dentro de las medidas que nos dicten, ¿no? En cuanto a las fiestas, es verdad que es la parte más complicada, la parte donde hay más restricciones, porque es verdad que, bueno, las aglomeraciones de personas aún no están permitidas y no parece que de manera rápida se puedan permitir, estamos trabajando para, bueno, para poder hacer dentro de lo que nos permitan hacer un poco de oferta cultural y festiva. Podemos adelantar que nuestra intención es adelantar el festival de otoño este año a verano, llevarlo al patio del colegio Tomás Sapinilla. Estamos a la espera también de que la Junta de Andalucía nos dé lo que hay en la programación que le hemos trasladado, pero bueno, siempre y cuando que la autoridad autonómica no es de lo que hay, la idea es esa, ¿no? Durante el verano, tener tres noches flamencas, siempre, pues, manteniendo el aforo que nos dicta el Gobierno, adoptando la medida y, bueno, de alguna manera, sí un poco, pues, hacer dentro de lo que nos deje, como bien decía, el Gobierno, pues, una parte festiva, ¿no?, festiva y cultural, como es el flamenco. En cuanto al resto de actividades festivas, porque, gracias por eso, nos tuvimos que suspender la Feria de la Tapa y las ferias de septiembre, pues, bueno, estamos un poco todavía a la espera de lo que nos diga el Gobierno, aunque, bueno, parece que no van a dar opción, ¿no?, a que las aglomeraciones grandes de personas se produzcan, pero, bueno, estaremos a la espera para tomar la decisión en el momento que nos lleve. Y poco más, simplemente, volver a referir el agradecimiento y la enhorabuena a todos por el comportamiento tenido a los más pequeños, que ya eso lo anunciamos en su momento, y los más pequeñas, que en el momento que podamos y nos dejen, vamos a hacer una gran fiesta para agradecerle a todos los niños y niñas de Guadalcacín el comportamiento ideal que han tenido, porque han dado un ejemplo a todos los mayores. Eran ellos los que a veces nos reñían, ¿no?, con la famosa frase que hay bichos, hay bichos, decían los pequeños, ¿no?, y nos reñían a los papis y a las mamis de ciertas cosas que los hacíamos sin darnos cuenta y ellos estaban pendientes a todo y yo creo que se merecen que les hagamos una gran fiesta para ellos, que disfruten y hacerles ese pequeño homenaje cuando nos lo permitan, ¿no? Nada más, desearles a todos feliz verano, que disfrutéis dentro de lo que podamos y que tengáis la máxima responsabilidad para que esto se acorte lo máximo posible y pronto podamos disfrutar en nuestra plaza de artesanía de amistad y de júbilo como nos gusta a todos y poder, yo creo que llegará el momento, ¿no?, donde podamos contar esto de alguna manera como una experiencia y que nos sirva, ¿no?, que nos sirva a todos para aprender y para ver en el futuro hacer las cosas quizás de otra manera. Como decía, feliz verano a todos y muchísimas gracias.